Hola amigos, Andy Rodríguez nuevamente en Consultor Regulado de Canadá. En esta ocasión venimos a compartir con ustedes otra oportunidad de laborar en Canadá. Nos referimos a la posición de Developer, desarrollador de software, que está ubicado, la oportunidad en Halifax, Nueva Scotia, Canadá. Y aquí vamos a compartir con ustedes básicamente la oportunidad. Esta vacante de trabajo está enfocada en personas que puedan manejar los siguientes lenguajes o programas como son Angular, 4 años de experiencia, Vue.js, 4 años, React.js, 4 años, Wordpress, 3 años de experiencia, Sketch, 3 años de experiencia por lo menos, InVision, 3 años de experiencia y Adobe Experience Design por lo menos por 3 años. Se quiere que maneje bien el inglés. La compañía ubicada en Halifax se espera que usted pueda aplicar a la posición y las responsabilidades que se esperan son las siguientes. Establecer y adherirse a las mejores prácticas del diseño arquitectónico utilizando UX, UX, Engineering y Programming. Evaluar los prototipos y las aplicaciones e interacción de metodologías, producir códigos que sean tolerantes a las fallas, eficientes y que se puedan mantener, producir un interface de elementos de diseño y traer algún tipo de nuevos fichos y productos al mercado. Crear lo que sería el Wide Frame y el prototipo de prueba rápida retroalimentación. Y realmente aquí también se refiere a interactuar con desarrolladores de software, producir productos, diseñadores, para definir lo que sería la secuencia de trabajo de las aplicaciones y de compartir lo que serían las pantallas, el diseño de pantalla. También aquí habla de características de que sea persona amistosa, que sea curiosa, que tenga el encante y la calidad de los trabajos en desarrollo de programación, de programas y pasión para el desarrollo de programas que sean fáciles de utilizar. Entonces, la calificación es básicamente dos años de experiencia en lo que es el Web Front End Development como HTTL, CSS, SSS y SAS. También entender el sistema de planillas, de frameworks como Angular y React o Vue. También entender básicamente y sentirse cómodo en trabajar con Oriente Programming Language, los programas de orientación de proyectos como CC y Java. y tener buena experiencia con WordPress. Dos años de experiencias en Sketch, InVision, Adobe X, eso es lo que se pide. Y también dos años de experiencia en prototyping y diseño. Así que si usted quiere básicamente aplicar a este tipo de oportunidad, aquí aparece un enlace donde usted puede darle un clic cuando visita el blog. De esa manera poder buscar la oportunidad de laborar en esta posición que está en Nova Scotia, Halifax, Nova Scotia. Espero que le haya gustado este tipo de información. Si usted es una persona que maneja programación o conoce a alguien que maneja programación, entonces dígale que si tiene los requisitos, que visite el blog y cheque el link para que pueda aplicar a esa oportunidad. Espero que le sea útil esta información. Comparte con sus amistades. Recuerden suscribirse al canal más abajo, suscribirse, darle a la venta a la campanita para que puedan recibir las notificaciones y así compartir y comentar en nuestro canal de YouTube. Espero que le haya gustado esta información. Nos vemos en la próxima edición. Bye, bye.